Desde la implementación del cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN se ha registrado una disminución significativa en hechos de violencia y confrontaciones bélicas en la región del Catatumbo, una de las zonas del país con más alta presencia de esta agrupación subversiva. Aún así está la preocupación por el auge que están cogiendo otras organizaciones criminales y bandas delincuenciales. Ha bajado las cifras que hemos estado, tanto el mecanismo de verificación de las Naciones Unidas ha constatado esto, pero también se está presentando que hoy lo que se está presentando son que las violencias se están trasladando hacia los centros poblados. Ha incrementado hechos de delincuencia común, vienen estos trasladándose a otros sectores. Así solamente no haya confrontación entre los grupos armados, pero los efectos que viene esto, pues lo que está haciendo es un tránsito hacia otros lugares. Pero en el campo de lo que tiene que ver con la confrontación armada, desde luego los medios y en el territorio, pues se ha sentido que ha ido bajando. Así ha venido minimizando la confrontación entre los grupos y desde luego la comunidad lo ha sentido así. Si bien este acuerdo de cese al fuego bilateral ha traído un alivio palpable a las comunidades locales, muchas voces en la zona insisten en la necesidad de realizar mayores esfuerzos para alcanzar una paz total y duradera. Hay un cese de cierta manera y se está sintiendo en el territorio, pero desde el movimiento social lo que siempre hemos querido que estos ceses pudiéramos seguirlos celebrando, como por ejemplo, que cese no solamente la violencia directa, sino que cese la violencia estructural. Es decir, los ceses que quisiéramos seguir celebrando es que cese la injusticia, que cese la corrupción, que cese la falta de oportunidades, que cese la exclusión, que cese el abandono que tienen todos estos territorios y desde luego que no solamente cese la confrontación armada, que es muy importante, pero quisiéramos celebrar estos otros ceses de esa violencia estructural, esa violencia simbólica que viven los territorios. El cese al fuego con el ELN ha subrayado la necesidad de un compromiso continuo y decidido para superar décadas de conflicto y violencia en la región.